Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React.js nivel avanzado más proyectos prácticos que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos quedado aquí en nuestra creación del archivo package.json Este package.json luego de haber ejecutado la instrucción acá en la consola interna del Visual Studio Code de npm init nos corresponde entonces de esta manera y después de haber colocado el npm install save json server y que nos generó este archivo junto con las dependencias vamos a hacer lo siguiente, mira ve, esta instrucción que vemos aquí para ejecutar el servidor npm install-json server lo vamos a integrar en el archivo este de package.json en la sección de scripts es decir, le vamos a colocar aquí a reemplazar donde dice test y lo reemplazamos por json server ok, y aquí iría el comando dentro de las comillitas dobles luego de los dos puntos iría json server, json-server, espacio, guión guión, watch y en mi caso Cibernauta, aunque bueno aquí tenemos el archivo db.json que es nuestra base de datos, es lo que tenemos que colocar acá a continuación db.json, db.json, si, igual hubieras podido colocarle consultas.json y hubiera servido quizás hasta se adapte un poco más a la realidad la parte de consultas.json pero es que acá todavía no lo hemos creado, lo que tenemos es un archivo txt y entonces podemos sustituirlo, podemos llamarlo consultas.json, así ahora, como hacemos aquí para arrancar, obviamente lo tenemos que guardarlo, lo que está aquí en package.json, tenemos que guardarlo porque hicimos cambios, así, guardamos package.json consultas.json, consultas.json, si, y ahora pasamos a lo siguiente, nos tenemos que crear un archivo aquí, nuevo archivo, que vamos a llamar consultas.json, que es al que le vamos a pasar lo que tenemos en el texto, esto que está aquí, copiamos y lo pasamos aquí, pegamos y allí lo tenemos, Cibernaut, simplemente así, ok, vamos a darle control s, ya lo guardamos con control s, y ahora sí podemos ejecutar desde acá. La ejecución para ejecutar el servidor es npm, aquí, npm en minúsculas, run, y luego le coloco json, b, aquí es json-server, aquí es json-server, aquí es json-server, y le damos a enter. Vamos a ver, muy bien, aquí simplemente lo que nos dice Cibernauta es que tenemos un error en el script, él no encuentra el script json-server, dos puntos, json-server, entonces este es un error ya de sintaxis, porque aquí le coloqué json-server, y es json-server, aquí en la parte de scripts, entonces aquí sí va json-server, que es la sintaxis como tal, entonces probamos nuevamente, ya tenemos nuestro consultas json, que está aquí, muy bien, aquí tengo un error en la parte del watch, también, entonces lo corrijo, ese espacio no debería ir allí, y le vamos a dar la última instrucción, que sería npm run json-server, vamos a esperar, estamos listos allí Cibernauta, quiere decir que ya podemos venirnos acá, y colocar lo siguiente, igual que hicimos aquí, localhost 3000, pero ahora con el servidor que tenemos en json, veamos, json-server, y aquí lo tenemos, nota que él se está ejecutando, si, él se está ejecutando, y él agarró, y se, nos muestra aquí, un get, un get rules, así, aquí entonces vemos que ya tenemos el servidor, tenemos consultas, y esto es lo que tenemos en consultas, consultas del mes pasado, consultas del mes actual, nos regresamos, y facturación, y tenemos contado, monto, descuentos, crédito, monto, descuentos, entonces, este tipo de urls, nos van a ser útiles para comenzar a retomar lo que es nuestro proyecto de dashboard, y mostrar acá, en la pantalla principal, los datos necesarios, que los vamos a obtener, obviamente, de los servicios del servidor json local, ok, si tuviéramos una API, aquí tenemos, ve, consultas, si queremos ver a consultas, esta sería nuestra url, si tuviéramos una web API, en modo remoto, tendríamos que colocar, primeramente, la palabra API, y luego, slash consultas, pero como este no es el caso, y tenemos un servidor json, que nos sirve, para hacer las pruebas, en modo local, vamos a trabajar con él, en lo que es nuestro proyecto de tablero de datos, vamos a recuperar los datos de acá, igual que como lo haríamos con un API en la vida real, ya vamos a darnos cuenta, cuáles son las instrucciones que debes modificar, para adaptarlo a un API de la vida real, te mando un abrazo cibernauta, y nos vemos en el video número 8 de esta serie, hasta entonces.